Eso sí, vamos Sergio Baila, baila, goza, goza Muyuyuri tupi, sabitoy, akata tumawa Muyuyuri tupi, sabitoy, akata tumawa Sol perita kami, sabitoy, manacumunawa Sol perita kami, sabitoy, manacumunawa Zagay pampinita, sabitoy, suak, kapuikima Oh, yes, sí Zagay pampinita, sabitoy, suak, kapuikima Yes, sir Yan kaya piskawak, sabitoy, chek, tak, kapuikima Maraming gijok haya Yan kaya piskawak, sabitoy, chek, tak, kapuikima Y eso, y esa alegría Vamos, vamos Ese pasito, pasito, pasito Vamos, vamos, yo soy Muchas felicidades En tus 15 primaveras Ay, ay, ay Manamunanichu, sabitoy, ashka chola yukta Manamunanichu, sabitoy, ashka chola yukta Kitago, ihjina, sabitoy, monton, chola yukta Kitago, ihjina, sabitoy, monton, chola yukta Duraznut y kita, sambitay, moratat y kita Eso, eso, eso Dime ya papita, sambitay, moratat y kita Luch cirici yaway, sambitay, cucitos ni kita Luch cirici yaway, sambitay, cucitos ni kita Y eso, ese pati herido Vamos, vamos Vamos, vamos, Eyo, ese charanguito Vamos, Leo, vamos, Tristia Esa alegría Vamos, claro que si Vamos, claro que si Vamos, bailar a sambitay, sambitay, vierte con kisina Vamos, bailar a sambitay, sambitay, cucitos ni kita Luch cirici yaway, sambitay, vierte con kisina Pita en una zonca, sambitay, cacuasa perata Ay, ay Pita en una zonca, sambitay, cacuasa perata Luch cirici yaway, sambitay, cacuasa perata Chacholera, tazamita, y tujujujujundas ¡Ese pasito, señoría! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí!